...de otro equipo que haga tu broma y todo eso, eso significa que por ahí también, por parte de nosotros también reconocen nuestro mérito, ¿no? Se salió un golazo ahí, ¿no? Pudo ser el de Junho al final a los empoderados. Sí, por ayer ya lo conozco, hemos jugado juntos el año pasado y siempre por ahí se tira, así que le pinché nomás arriba y gracias por entrar, ¿no? Estamos, este, un poco amargos porque vinimos a buscar los tres puntos, creo que ahorita mostramos que es un equipo que no es para que estén en ese puesto que estamos, y lamentablemente a veces no hemos sacado puntos del local y ahora de visita, sabemos que la luchamos, pero bueno, también Cristal es un gran equipo y también hizo su mérito para empatar en el partido. ¿Los hoy los condicionan en algún momento? Yo creo que si por ahí muchos pegan, por ahí no ponen, no ponen igual para nosotros, es lamentable, pero bueno, también se equivocan, así que nada, tranquilo.